¿Qué es el Jardín Botánico Tropical? En la Laguna del Tarullal será un proyecto importante y que CAF está esperando que le presentemos el proyecto para poder acceder a esos recursos. ¿El impacto socioeconómico, incluso en cuanto a lo climático, cuál sería? Bueno, esto va enmarcado en la estrategia de Valledupar Ciudad Resiliente. Hoy tenemos árboles enfermos, árboles secos en el espacio público, especies que afectan las redes húmedas y secas. Lo que el Jardín Botánico Tropical va a entrar es hacer una reposición, Juanca, del 33% de los 170.000 árboles que hoy presentan ese estado, pero también van a servir para las próximas vías futuras que se construyan en la ciudad para que se empiecen a sembrar desde ya. Y Valledupar le mande un mensaje al mundo, que es una ciudad verde, es una ciudad sostenible y que va enmarcado todo esto dentro del cumplimiento del plan de desarrollo. ¿Ayuda mucho el respaldo de la Universidad de Nueva York y otros centros también internacionales? Claro, es importante porque Paul Romer está detrás de todo esto y parte de las personas que están dentro de este proyecto están prácticamente, Juanca, dentro de la estructura orgánica del Banco Mundial y el Banco Mundial hoy lo que está mandando un mensaje al mundo es que tengamos ciudades muy bien planificadas y ciudades que estén preparadas para el cambio climático. ¡Gracias!